qué hay cabrón hoy les traigo otro vídeo para el canal en industria con probando la acr comentándole sobre mi ausencia he estado muy perdido por cosas personales pero ya estoy de vuelta como en mi amigo la pereza y está sorteando una cuenta eleve 42 43 por allá fulcada con traje mafia blanco extendible con oro abajo en la descripción les dejo nuestro canal de youtube el canal de youtube su último vídeo nuestro grupo de facebook pronto estaremos grabando con gato pipe y rápidamente hay un vídeo comentado espero que les guste este pequeño vídeo el like comentó y qué y 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 Here we go Here we go